Shalom Jaberim Estamos ya en el mes de Shabbat, fin del mes del Shabbat Y gracias a Hashem ya fuimos estudiando varios meses Cuanto podemos de cada mes y mes Y bueno, hay meses que es más fácil Porque tiene muchas fiestas Y cosas que no puede entender El valor del mes, el significado Y hay meses, por ejemplo el segundo El mes de Shabbat El mes anterior, el mes de Tebet También este mes Tiene algo muy interesante Como todos los meses realmente tienen algo Que de ahí podemos aprender y entender El significado de este mes Este mes tiene el Tup y Shabbat El quince del mes de Shabbat Que es este mes Se llaman nuestros sabios El año nuevo para los árboles Bueno, entonces ¿Qué necesitan los árboles al año nuevo? Claro, claro, es que los años del árbol Deciden muchas cosas Trumot, Mazrot, significa Después de un año, dos años, tres años Ya sabemos que el año, los tres años primeros El árbol no se puede, los frutos del árbol no se pueden comer Es Zorla Después tenemos Tenemos muy importante saber Cuando empieza El año de este árbol Para muchísimas cosas Y para eso está Entonces esta fecha El quince de Shabbat Que fija El año nuevo para el árbol Y tenemos que entender Algo interesante Que nos cuenta la Torah Desde un principio De la creación del mundo Cuando el Creador Dio la orden En su creación En esos seis días De la creación Nos dice la Torah así El día tercero Dice Akadosh Baruj Hu Dice Eloquim Tadchea haaretz Deche eser Mazria zera Ech pri o se pri le mino Significa Akadosh Baruj Hu Da la orden A la tierra De sacar un árbol De frutos Que haga frutos Y cada uno En su clase No todos juntos Cada uno en su lugar Realmente Parece muy bien El Creador pide Que salgan los árboles Y Maz pide De que cada fruta Tenga su Garín Sucaroso Que de ahí Se pueda plantar De vuelta el árbol Ayer zarobo A la abetz Y que paso Y así fue Sacó la tierra Un árbol Que hace frutos Lo que pasa Que la Akadosh Baruj Hu El Creador Dice nuestros sabios Había ordenado A la tierra Sacar Ech pri Significa Que el tronco Tenga gusto A la fruta Como dice Rashi Que crezca Un de El árbol Que tenga el mismo gusto De la fruta Y la tierra No hizo así El abatotse haaretz Lo que sacó La tierra Al final Es un árbol Tronco Que tiene Frutos Pero No el árbol El tronco Mismo Tiene el mismo gusto Del fruto Por eso Cuando la persona El primer ser humano Pecó De haber comido Del Echadat De ese Árbol De la sabiduría Bien y mal Entonces También El Creador Maldijo A la tierra Arura Adama Baaburej Se maldita la tierra Por ti Por tu pecado Y ahí está La tierra Maldecida De que no va a sacar Frutos fácil Habrá que trabajarla Muy difícil Y te va a sacar Muchos yuyos Y plantas Por demás Y esa maldición Vino después Del pecado Del primer ser humano Pero nuestros Sabios nos descubren Y nos enseñan De que El problema Que ya la tierra Se merecía ser Maldecida Empezó En el momento De la creación Cuando el creador Dio la orden De que la Tierra Saque tronco Con gusto Con gusto A fruto Y la tierra No hizo Como fue La orden Del creador Aparentemente Bueno Nos toleraríamos Como una historia Pero la Torah No es historia La Torah Nos viene a enseñar No siempre sabemos Cuanto nos viene a enseñar Nos viene a enseñar Cuanto más Y tenemos Nosotros que Profundizamos Y buscar En la palabra Nuestros sabios Para poder entender Algo de todas Estas enseñanzas Que nos quieren Nos quieren Señar la Torah Y como ya sabemos Que cada enseñanza De Torah Que uno estudia Fortifica su alma Para poder Ser digna De recibir La iluminación Del creador Tanto Ahora Tanto en el futuro Porque la Torah Nos acompaña Hasta siempre Entonces ahora Tenemos que entender De donde sacó La tierra Esa fuerza De elegir Entre el bien y mal Y poder hacer No como le pidió El creador El creador Le pide Que el tronco Tenga El gusto De la fruta Y el tronco No tiene Ningún gusto En general Entonces Por eso Tenemos que ver Lo que nos dicen Algunos De los sabios Sobre este tema Primero vamos a empezar Con algo Digamos que no es En lo que yo quiero basar La charla esta Pero Se puede entender También Para Tener otras Explicaciones De nuestros sabios Está El orajai El orajai Makadosh El explica Que no puede ser Claro Que la tierra Tenga mal instinto De que pueda elegir No hacer En contra El que el creador El que el creador Le pidió Entonces El lo explica De una forma Que hubo Un mal entendimiento No entendió La tierra Que el creador Le pidió Entendió Que quiere Un árbol De fruta Que hace fruta Pensó Que es un árbol De frutas Que hace frutas Si el creador Hubiese dicho Un árbol De frutas Que hace frutas Pero no Escribió Árbol De frutas Hace frutas No es que Entonces pensó Que era todo Un solo pedido Pero a la vez La tierra decía Puede ser Que se refirió Realmente Que si el tronco Tenga el gusto Al fruto Árbol de fruto Significa que el tronco Tenga gusto Al fruto Y aparte Haga frutos Puede ser Que el creador Quiere nada más Árboles Que no hagan frutas Y árboles Que si hagan frutas Entonces el sacó De los tres Por eso Dicen nuestros sabios Que el árbol Que el primer ser humano Pecó Esadad Si tenía Era el árbol Que si tenía El tronco El gusto Al fruto Por eso El creador Lo ordenó A la señora Y a su mujer Perdón A Adama El primer ser humano Y a Javá No comer del Etz Adat Etz La traducción De Etz Es madera Significa no comer No nada más Del árbol Sino del tronco Tampoco Por eso Cuando la víbora Quiso Tropezar Hacerla tropezar A Javá La primera mujer Entonces La empujó Como dicen Nuestros sabios Y la hizo Tocar el árbol Es que ella Pensaba Que estaba prohibido También tocar el árbol Y realmente No estaba prohibido Tocar el árbol Pero si estaba prohibido Comer del tronco Entonces La víbora La quiso equivocar Como tú pensabas Que tocar el árbol Está prohibido Te empujé Lo tocaste Y no pasó nada Puedes también comerlo Y más El creador Te dice Que no puedes comer Del Etz De la madera Tú piensas Comer de la madera No comas de la madera Comas de la fruta Pero ella no sabía Que este árbol Si se puede comer La madera también Porque tiene El mismo gusto Del fruto Entonces Cuando el creador Dijo que no se puede comer De la madera Del árbol Significa también No comer del tronco Ah pero el tronco Uno va a comer En general No Pero en este árbol Justo La tierra No hizo al revés De lo que fue ordenada Y Salió Y Hizo tal cual Como el creador Lo ordenó Pero el primer ser humano Y su mujer No sabían Pensaban Que este árbol El tronco Tiene gusto a madera Y el fruto Tiene gusto a fruto Ahora Cuando vino El primer ser humano Y pecó Por lo que No había obedecido La tierra Al creador De un principio Y no hizo Todos los árboles De esta forma Así el primer ser humano Hubiese sabido Que si el creador Te dice No comas del tronco Te lo está diciendo En serio Porque se puede comer Del tronco Tiene buen gusto Digamos como Las cañas De azúcar O maderas Así que tienen Gusto rico Hay cosas así Pero en general No Lo que miras Vamos a seguir Entonces entendiendo Y estudiando Es entonces ¿Por qué Fue castigada La tierra Cuando el primer Ser humano Pecó? Entonces el Orhaim Uno del motivo Más fácil Está bien Que ella no tuvo Mala intención También que ella No puede elegir Entre bien y mal Fue un mal entendimiento Pero De todas formas Fue parte Del pecado Porque si ella Hubiese Sacado Árbol Como la fruta La mujer No se hubiese confundido Cuando vino La víbora Y le preguntó Esa pregunta De que tú piensas Que el creador Te prohibió Comer de la madera Te dijo del árbol De la madera Vas a comer la madera Si eso hubiese Hubiese sabido Que existen árboles Que tienen el gusto Al fruto Hubiese dicho Si porque tiene Buen gusto Y puede ser Que la quiera comer Me viene el creador Y me dice que no De todas formas Esto es para empezar Por lo menos El tema De Que queremos hablar hoy Después seguimos Por otra explicación Que nos dice El gran sabio Rabiotan Eipschitz En su libro Tiferet yonatán Él dice de que Realmente En el paraíso Fueron creados En ese momento Cuando el creador Creó la creación Nada más un árbol Y este árbol Era realmente El árbol De la sabiduría De la sabiduría Entonces ¿Qué pasa ahora? No nada más eso Sino que En el paraíso Los demás árboles También tenían el gusto Así Del tronco Como el árbol Aunque yo entendí Primero De que era El único árbol Dice que era El único árbol No Todavía no fue creado Los demás Pero el paraíso Sí había Y todos los árboles Que habían ahí Tenían el tronco Justo al fruto Pero a la vez El mismo momento Que el creador Creó al paraíso Con el primer Submán y su mujer También siguió Creó Las demás tierras De abajo Y también este mundo Fue creado Aquí en este mundo La tierra No obedeció Al creador Y no Cumplió su orden De sacar Los árboles Aquí Con el gusto Del fruto Ahora ¿Qué pasa? El creador Lo puso El primer ser humano En lugar Que todos Los árboles De ahí Eran igual El tronco Tenía el gusto Al fruto Y realmente Cuando El creador Le dijo No comer del árbol Estaba claro Que no se puede comer De El tronco Ni del fruto Y lo único Que le hizo Confundir Realmente A la primera Mujer Javá Era El tocar Es que su marido Le había dicho Le había aumentado Más de la orden Del creador Que no nada más No puede comer del árbol Tampoco lo puede tocar Y ella pensaba Que ese era El orden del creador Por eso La víbora Cuando la empujó Y tocó Al árbol Y no pasó nada Entonces Pensó que también Lo puede comer Pero realmente Todos los árboles Del paraíso Si tenían Gusto El tronco Que del árbol Lo único Que En las tierras Más de abajo En este mundo No No era así Pero no había problema Porque no había nadie aquí Entonces El mal acto De Que la tierra hizo De no sacar los árboles Como el creador pidió Todavía no estaba No era sabido Porque no había nadie Ahora después Que el creador Lo echó al primer ser humano Del paraíso Por el pecado Y tuvo que venir a la tierra aquí Aquí se descubrió El error de la tierra Entonces Ahora fue castigada Mientras nadie la sabía Lo principal Todo este mundo Fue creado para el ser humano Y el ser humano No estaba aquí Entonces No había problema Cuando el ser humano Pecó y cayó aquí Cuando fue echado Del paraíso Entonces Ahora La castigan Se han hecho también Por Lo que pasó En el momento De la creación Bueno Hay más explicaciones Pero no vamos a seguir Con esto Porque quiero entrar Al tema más Profundo Tenemos también En Prashat Varim Cuando La Torah nos habla Cuando estamos en guerra Con otro país Cuando estés En guerra Con una ciudad Con un país Muchos días Y la rodeas Para que nadie pueda salir Y quieras conquistarla Te dice la Torah No rompas Los árboles De pasarles Cortarlos Con el hacha Porque al final De ellos Vas a comer Entonces a ellos No los rompas Que la persona La Torah dice así Que la persona Es como el árbol Del campo Y después dice Para venir contra él Con el hacha Nuestros sabios Explican Rashi explica La intención fue ¿Qué piensas? Que la persona Es como el árbol Te hizo algo El árbol Porque vas a romper El árbol Si encima Después vas a comer De los frutos De él Es una forma De preguntar Que la persona Es como el árbol Pero a la vez Nuestros sabios Entendieron Que la Torah Viene a decirte Otra cosa La persona Si es comparado Al árbol ¿Qué árbol? El árbol Que saca frutos Es comparado A la persona Por eso a él No Lo rompas La única Madera Que tú Tu único árbol Que tú sepas Que no saca Ningún fruto A él Lo puedes Le ashgit Lo puedes Con la hacha Romper Cortar Bueno De acá Tenemos entonces Otra Otra Dato más Que la Torah Nos compara A la persona La persona Y el árbol Como si son comparadas Y nuestros sabios Usan estas palabras En varios lugares En el Midrash En la Comara En el Tanit Que comparan Realmente A la persona La persona Es comparada Al árbol Los buenos hombres Los tzedikim Son comparados A los árboles Que sacan frutos Los malos hombres Comparados A los árboles Que no sacan frutos Y así hay muchas cosas De este Hay más comparaciones De nuestros sabios Por esas palabras Que dice la Torah Vemos que De todas formas En lo que estudiamos antes Que hay un Kesher Hay un contacto Con el Problema de la tierra Que no saca Como el creador Se la pide No saca El gusto Del tronco Como el fruto A la persona Que se confunde También pensando Que si come Del árbol De Etzadat No va a pasar nada No está mal El acto este Acá hay una comparación Vemos En las palabras De El Ramjal El gran cabalista Raví Moshé Chaim Lutzato Que nos habla En el libro De él Derech Etzchaim Derech Etzchaim Que Dice así El libro De Job Dice Que no Yetzá Que no salió De la tierra Mentira Significa Que realmente El creador Creó a la persona Como dice En la Torah Barro de la tierra Para que hace falta Decir Barro de la tierra O que diga Que creó A la persona De barro O creó A la persona De la tierra Hace falta Barro de la tierra Si no dice así Quiso la Torah Explicarte dos cosas Que hay en la persona Realmente la persona Se llama Adam Que es Adam Persona Pero Sobre A nombre de que Adamá A nombre de tierra Adamá Adam No Pero la persona Fue creada de barro Porque no se llama Afar O Afar No Barro es Afar Adam es tierra La persona Fue creada Dice la Torah De la tierra Pero también De barro de la tierra Y es llamada A nombre de la tierra ¿Por qué? Por una Un contacto Que tiene la persona Con la tierra misma Porque El Shefa Significa Esa fuerza De existencia Que baja de arriba De los cielos Hasta la tierra Primero baja Hasta la tierra Y después La recibe la persona Significa Del cielo Bajan Las iluminaciones Energías Y fuerzas De existencia La tierra Lo recibe Después Que Se juntó Lo que es Abajo de los cielos Con la tierra Ahí la persona Lo recibe Como digamos Que el hombre Es el cielo La mujer Es la tierra Y después Lo que sale De los dos Es lo que la persona Recibe Y así es digno Según El orden De arriba Por eso Dice La Torah Dice Eretz Una tierra Cuando está hablando Bien de la tierra De Israel Esa es una tierra Que no como un pobre Vas a comer en ella El pan Y también Cuando bendecimos La bendición Antes de comer el pan Decimos Que saca El lejem El pan De la tierra ¿Cómo saca De la tierra? Estamos hablando Realmente A esa iluminación Energía Que baja El creador De los cielos A la tierra Y de la tierra Viene a la persona Por eso La persona Bendice Que sacas El lejem El lejem El pan De la tierra También la persona Por eso Es llamado Etz Azadeh Árbol del campo Realmente También Él sale de la tierra Como el árbol Entonces Encontramos Que realmente Seguro Que el homer Que De lo que Allem Creó a la persona Realmente Era del barbo Pero No estamos Hablando De que fue Formada La carne De la persona Sino De donde salió Esa fuerza De existencia A la persona Esa Brajá Esa bendición Para que la persona Exista Y tenga Vida Esto salió De la tierra Porque La bendición Baja de los cielos A la tierra De la tierra Uno Y por eso La persona Es llamada A nombre De la tierra Adam Igual que Adama Tierra Y todas Estas cosas No hubiesen Provocado A la persona Ni molestia Ni trabajo Y no nada Más eso Sito Que también El mal instinto Que tenía El primer ser humano Que fue creado Y salió De la tierra Fue creado De barro Pero salió De la tierra Que es Lo que más Nos interesa Directo De la tierra Salió No de otro ser humano Como nosotros Que nacemos de mujer Si nos sale De la tierra Le provocó Que a Filu De todas formas El yed cerrado El mal instinto De él Era como un Hilo Finito Como dicen Nuestros sabios Sobre el Pazuc Hoy esos que Llevan A los pecados Con Sogas De mentiras De mentiras Porque hoy en día Nuestro mal instinto Es como una soga Pero en la época Del primer ser humano Era como un hilo finito Que no tenía mucho Para llevar Si estiraba un poco Se cortaba Se rompía Aunque sea entonces Que él fue creado Del barro Eso no le daba Tanta fuerza Al mal instinto Como lo tiene ahora Y la tierra Que es el lugar Que se recibe ahí La Ashpah La influencia Del creador No le provocaba Ni molestia Ni trabajo Para recibir su Alimento Y por eso Dice el Pazuc Que dijimos al principio En Iod Que no va a salir De la tierra Mentira Molestia Perdón Mentiras Y de la tierra No va a salir Molestia Porque realmente Todo esto No salió de la tierra De la tierra No recibía la bendición Del creador directo Cuando ¿De dónde salió todo? Del pecado Que ahí llegó Que ahí le llegó En su parte De molestarse Que significa Ahí fue maldecido De que necesita Molestarse Y trabajar Mucho Para conseguir su Mazón Su alimento Su dinero Que él no va Directamente A la finalidad Que para ello Fue creada Y realmente Lo que no lo hizo La tierra La persona Que la persona Salió de ella Se lo hizo La mujer Porque cuando La persona Salió De la tierra Salió Sin molestia Y cuando Todos los seres humanos Nacemos De otra persona Que viene a ser la mujer Ahora Tenemos el problema De la molestia Y tenemos que Trabajar mucho ¿Y por qué? Acá nos explicó Dice el Gran caberista Una cosa Muy interesante Y muy importante Que El principal Molestia Y castigo O digamos Dificultad Empezó después Que la persona Mismo empezó A tener otra persona Que uno sale De otro Ahí empezaron Los problemas Y esto De ahí salió El primer hijo Del primer ser humano Caín Que en el Zohar En el libro del Zohar Lo llama Quina de Mazabuta Un lugar donde Ahí se posa La contaminación Como dice en el Zohar Y aunque sea Que también la persona Fue contaminada Con su pecado Pero lo principal De la contaminación De la víbora Que fue entrado En la mujer Después del pecado Salió nada más Empezó a salir De verdad De los hijos De la primera mujer Jabá Que ahí es Caín Ebel Porque ella Fue la que recibió Esa contaminación Y se encuentra Que el nacer De otra persona Es lo que provoca La molestia Y el trabajo Y no si hubiésemos salido Directamente de la tierra Que ahí Venía la bendición directa Ahora hay que buscarla Ahora no está directa Está Nosotros salimos De otro ser humano Como nosotros Que al final El primero salió De la tierra Tenemos muchos intermediarios Que nos impiden La bendición Tenemos que Luchar uno Tras otro Seguro no estamos Luchando contra Que nos perdonen Allén Contra nuestras madres No Seguro que no Al revés Tenemos que agradecer A nuestras madres Y nuestros padres Que nos trajeron Pero Seguro De todas formas No estamos hablando De ellos Ahora es lo que hay Pero la mejor forma En la que la persona Salga directo De la tierra Significa directo Del creador La tierra Recibe la bendición De los cielos Y saca A la persona Hoy en día Ya no está así Por eso Caín El primer Hijo del primer ser humano Era Obed Adama Trabajaba la tierra Porque ya la tierra Fue maldecida Por la persona Como dice Aruraha Adama Vahoguljah Maldita sea la tierra Por tu pecado Y como era digno Que la persona Tenga Menuhah Tenga tranquilidad De toda su molestia Entonces Ahora Al revés de esto Fue Y fue maldecida Y por eso Caín Que salió De esta De esta Cosa de la De la molestia Tuvo que trabajar La tierra Después sigue Explicando más cosas Y un poquito Más voy a decir Son cosas Interesantes Sabes que Al principio Los demonios Y todas las Categorías De contaminación De Tumah Estaban Hundidas Bien profundo En la profundidad Y no tenían que estar En este mundo Pero para nada Al ser que la persona Bajó de su categoría Frente a ellos La maldad Y la contaminación Subió de categoría Y eso Ahí fue Que llenaron el mundo Como dicen Nuestros sabios Que no hay lugar Que no está lleno De energías malas Y también A veces demonios Porque ya la persona Se debilitó Y ya se preparó Está preparado Más para ser dañado A lo que era antes Entonces aprendemos Que la persona Realmente no fue creado Para el trabajo Y no tenía que Ocuparse de esto Nada más Al ser de que Él Se fue En su mentalidad En vez de ir Detrás de la Voluntad del creador Fue detrás de la Voluntad De la víbora Y de las malas Energías Entonces eso Lo provocó Que no pueda salir Bajo su mano Hasta que venga La geulá Que venga la redención En Mashiach Y esto es algo Que decía El rey Salomón Esto es algo malo O irían ra Es algo malo Que dio El creador A la gente Para que sufra en él Porque realmente Es algo malo De no poder estar libre Hasta que El tikún ashalem Hasta que El arreglo General Ilumine Y llegue Y por eso Dice Nuestros sabios Que el creador Le pregunta A Dama Rayshon Ayeka ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Cómo puede ser? No es a dónde estás ¿Cómo puede ser? ¿Qué te pasó? Antes estabas conmigo Bajo mi voluntad Y ahora estás Bajo la voluntad De la víbora Porque no tenía La persona Que hacer en este mundo Nada más Sino lo que era Para la finalidad Verdadera Que para eso Uno vino aquí Para servir al creador A pegarse al creador Y detrás de la luz Del creador Y cuando pecó Se entregó A sí mismo Que tenga ahora Que manejarse Que conducirse Según lo que le provoca A esta víbora Esta maldad Estas malas energías Por eso es digno Que la persona Se asque De todas estas cosas De este mundo Y quiera nada más Lo que lo lleve La finalidad Del servicio Del creador Y lo que uno está Obligado a hacer De este mundo Necesita comer Necesita tomar Necesita Pasear un poco Necesita Tomar aire Seguro Todo es necesario Pero que no lo haga Nada más Lo que uno está Obligado Y que no lo haga Con Ah va Ah que lindo No No para eso Uno vino al mundo Sino como si Uno está obligado Como dice También ahí en Iom Voy a poner Toda mi intención Al servicio Al creador A las palabras Del creador Y voy a poner Entonces A lo que el creador Tuvo intención Cuando me fue Me creó Entonces de acá Tenemos Que aprender Y saber Que uno Lo único que tiene que hacer Es buscar Para que el creador Me creó Que quiere conmigo Y esto se encuentra Nada más Con el estudio De la Torah Con la johmah No nada más Estudio de la Torah Con la johmah Cuando se estudia Con la forma Verdadera Que hay que estudiar Que significa Con las enseñanzas Profundas De la Torah Del Zohar De la Bishma De la Bishma De la Bishma De la Bishma Y de todos los sabios Que se ocuparon De aprender La verdad De la Torah Ahora volvemos Al tema Que habíamos Empezado con él Cuando uno llega Y tiene que conquistar Una ciudad Un país Le piden No rompas Los árboles Que Rodean Esa ciudad Como dice La Torah Porque al final De él Vas a comer Entonces A él no lo vas a romper Aunque te moleste Para ver un poco Todo Rompe los árboles Que no tienen frutos Los que tienen frutos No los toques Una orden Tan clara Hay varios motivos Y es interesante También estudiarlos ¿Por qué En momentos de guerra El creador Nos dice Esta orden Podría decirlo En todo momento Hay una orden Del creador No romper No destruir Árboles No arrancar Árboles Con frutos Realmente esta orden Es para siempre No nada más En momentos de guerras ¿Por qué justo En momentos de guerra El creador La ordena Aunque sea que Nosotros aprendemos Para todos los momentos Voy a leer Dos motivos Del Rabí Moshe David Wali Alumno Del gran Caberista Gutzato Que dice así Primero La Torah te dice ¿Por qué te vas a comportar Con crueldad Sobre los aguas De la tierra? No es una persona Que está luchando Contra Contra vos Al revés Está dando Las frutas Como un amigo Y no viene a luchar Y si uno va a decir Puede que le interesa Al árbol No entiende No piensa No siente Lo voy a cortar Sabes bien Sabes bien Dice Que el secreto es Al ser de que El árbol Se te hizo Como Una base A la persona De la Kedusha A la persona Del bueno A la persona Del lado bueno Que te viene a ayudar Para La guerra ¿Y qué quiere decir esto? Que si el árbol Saca frutos Aquí abajo Representa Una energía Una fuerza De las iluminaciones De Hashem Que te dan vida Que te dan ayuda Entonces Una energía Una energía Que la ilumina Las cosas No salen Por casualidad Y no salen Solas Sino que tienen Representantes De los mundos Más altos Por eso Si sería Un árbol Que no saca frutas Que no da vida O totashrit A ese Lo puedes arrancar Y al revés Tienes que arrancarlo En este momento De guerra No en todo momento Pero en este momento De guerra Porque Para anular Esa base Que está teniendo Aquí Las fuerzas malas De la contaminación Que ellos son Los que están ayudando Al enemigo Por eso tienes Que cortarlo Ah pero en el momento Normal que no hay Guerra No hay que arrancar Un árbol Cualquier árbol Porque te da sombra Te da oxígeno Te dan cosas buenas En el momento De guerra Las malas energías Iluminan Y se fortifican Por ellos Si las tienes Que destruir Así explica El gran sabio Rabí Moshe David En este lugar Y también Sigue diciendo Que La guerra Entonces está Entre los árboles Mismos Entre los árboles Que sacan frutos Hasta los árboles Que no sacan frutos Como dijimos antes No se trata De los árboles Mismos Si no está Sitraajra Este lugar Apartado Del creador Que está haciendo Guerra con la Iluminación del creador Y le da fuerza A los enemigos Del creador Aquí abajo Por eso tienes Que Saber Que Hay que cortarlos Y arrancar A su momento De guerra A esos Que no hacen frutos Y vas a ver Que por eso Las naciones Que salieron De idolatría Plantaban árboles Sin frutos Y a ellos Se aposternaban Y lo hacían Como idolatría Porque sabían Porque sabían Transmitir Esas tecnologías Que le daban A ellos Fuerzas Pero no Hacía falta Según la Torah Que ellos Estén Y por eso Hay que luchar Y sacarlos De aquí Porque lo único Que se ocupa Es alejar Al creador De este mundo Cuanto más Esto es En un libro De él Y en otro libro Puso algo parecido Pero más Más simple Aparentemente Que dice No es digno Que en un momento Así Seas desagradecido Y aunque sea Con un árbol Más dice Hay que preguntar Y pedir seguro El motivo principal Porque si sería Una persona Entendemos Porque tiene Un alma Que sabe Entiende Y se pone mal Cuando se portan Con él No bien Pero en un árbol Que no tiene sabiduría Ni tristeza Ni entendimiento ¿Qué problema Hay entonces Arrancar los frutos Y cortar ese árbol Pero sabes así Vuelve parecido A lo que dijo En otro libro No tienes Dice nuestros sabios Ninguna planta Ninguna Ni un pasto Ni una planta Abajo Que no tenga un ángel Encima de ello De arriba Que se ocupa De que eso crezca Que esto salva Y realmente Este ángel El momento Que hacen algo Injusto Con su planta Con su árbol Si sufre Si le molesta Y él enseguida Va delante El creador A quejarse De que tal persona Arrancó el árbol De él Sin motivo Aunque sea que él Después Podía tener Beneficio De sus frutos El tema es que Uno no ve eso Uno no escucha Piensa que todo va Según lo que uno viene Uno escucha Pero no es así La Torah Es que nos está dando Los buenos consejos A la persona Para que se salve De todo Kitruk De todo Mal hecho Y de toda Queja de ángeles Y de todo Daño Que uno no ve Entonces El que escucha Que escuche Y el que no quiere Escuchar Que no escuche Y termina diciendo Otro motivo Más profundo Como él lo dice Tam, Yoter y Carri Más principal Que Esto ya lo dijimos antes Que la fuerza Del creador Que ayuda Para ganar la guerra Toma de base A los árboles Que sacan frutos Y la otra Toma de base A los frutos Que no sacan árboles Por eso Hay que arrancarlos Ahora Tenemos que explicar Para terminar Ahora Lo que Empezamos Estudiando Porque entonces Tenemos el 15 El 15 del mes De Shabbat Esta fiesta De los árboles Las costumbres De esta fiesta Hay varias costumbres Primero están Los que comen Por lo menos Dos, tres frutos Para decir Las bendiciones Hay frutos Que se venden Se bendice Que crea Los frutos De la tierra Hay otra bendición Que se es Cuando es un árbol Cuando por ejemplo Uno come frutilla Dice Que crea de la tierra Porque sale de la tierra Cuando come una manzana Va a decir Que crea Los frutos Del árbol Entonces también Acostumbren a decir Todas las bendiciones Pero eso Ya no tiene que ver Con Con los árboles Lo que tiene que ver Con las frutas Árboles son Adama Aetz Después hay quien Acostumbra Las siete frutas Que la tierra De Israel Fue bendecida Que es El trigo La cebada La uva El higo La granada La aceituna Y el dátil Estas son las siete frutas Que el creador Bendijo A la tierra De Israel Y hay quien Tiene más costumbres De hacer Treinta frutas Frente a los tres mundos Burya Creación Y el sirá Creación Formación Acto Y hacia Hay quien también Tiene estudios Pero bueno De todas formas Cada uno Según Hay quien hace Quince Frente al quince De Shvat Muchas costumbres De todas formas Lo principal Es entender Esperemos Como dicen nuestros Agios Cuando terminemos Todo ese trabajo De arreglar Los mitzatzot Esas iluminaciones Del creador Ya va a llegar El momento De la redención De la venida El Mashiach El Noso Zia Sibiram Yameinu Amén